Bien, pues en este tema lo que vamos a ver son los montículos y, como siempre, vamos a ver qué son los montículos, ver cuál es la asignatura, ver cómo se implementan los montículos, comprobar las propiedades y después aplicar los montículos a la cola de prioridad, que es una de las cosas que nos quedó pendiente. Y en los ejercicios se verá también cómo se aplican los montículos para ordenar listas, que también se quedó pendiente en la relación de ordenaciones y complejidades. Bueno, empezamos viendo qué es un montículo. Mira, los montículos se parecen a los árboles binarios de búsqueda que acabamos de ver en el tema anterior, pero no es lo mismo. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que tiene que pasar es que el padre sea menor o igual que los dos hijos. Es decir, que los que están arriba siempre es menor o igual. Aquí lo mismo me daría que viniese el 2 y aquí el 6 que el 6 y el 2. Lo que se tiene que cumplir es que el padre es menor que los dos hijos. Menor o igual. Lo mismo, el 2 menor o igual que el 3 y el 8. El 6 menor o igual que el 9 y el 7. Entonces, el de la izquierda es un montículo. El de la derecha, el 1, tiene que ser menor o igual que el 3 y el 6. Se cumple. El 3 tiene que ser menor o igual que el 4 y el 2. La hemos fastidiado porque el 3 no es menor que el 2. Por tanto, el de la derecha no es un montículo. Ahora lo que quiero es que sea menor o igual. Que el padre siempre sea menor o igual que los dos hijos. Bueno, y así resulta que siempre el menor quién va a estar. Siempre va a estar arriba. Las operaciones, pues son las habituales. Es decir, una operación para construir el montículo vacío. Una operación para un montículo añadirle un elemento. Una operación que me va a devolver el menor elemento del montículo. Otra que me va a ser el montículo que queda cuando le quito el menor elemento. Una función para reconocer si el montículo es vacío. Y otra para reconocer si el montículo es válido. ¿Qué significa válido? Lo que acabamos de decir. Que el padre tiene que ser menor o igual que los dos hijos. Bueno, a ver, aquí hay algo. ¿Alguien ha dicho algo? Es que ha sonado. Bueno. Sí, creo que... Ah, sí, que ahora levanta la mano. Juan Carlos, dime. Bueno, lo del... Me refiero al tamaño, ¿no? De la hoja. ¿Juan Carlos? No, sí. No, no. El número, lo mismo da que está a la izquierda o a la derecha. Lo que tiene que cumplirse. El padre es mayor o igual que los dos hijos. Ahora, ¿qué relación hay entre los valores del hijo izquierdo y del hijo derecho? Me da igual. Por eso decía, en este ejemplo, lo mismo me daba que apareciese el 2 y el 6. Pero claro, si pongo el 6, tengo que poner el árbol completo 6, 7. Porque si no, ya el 6 no es menor que el 3. Pero podría haber cambiado el árbol de la derecha con el árbol de la izquierda, entero. ¿Queda claro, no? Bueno, pues, estas operaciones pueden llegar a ser complicadas. Y para hacerlo gráficamente, antes que nos metamos en las implementaciones, voy a ir a un artículo que os he dejado en la bibliografía al final, que son cómo hacer los montículos de forma funcional. Y la forma de conseguirlo es con los árboles izquierdistas. Ya veremos qué significa eso de los árboles izquierdistas. Bueno, voy a ponerlo más grande. Más grande todavía. Ya lo tengo bien grande. Bueno, aquí tenéis un montículo. ¿Veis que aquí el 1 es mayor que el 10 y que el 3? Sí. ¿Quién está a la izquierda? Bueno, lo mismo me da poner menor que el mayor. Pero lo que se tiene que cumplir siempre es que el padre es mayor que los hijos. El 10 es mayor o igual que el 3 y el 11? Sí. ¿El 3 es mayor o igual que el 17 y el 6? Sí. Mirad que unas veces el menor se está poniendo en un lado y en otro en otro. Da igual. Y además, otra característica es que este es de mínima profundidad. Ha colocado todos los elementos en uno de mínima profundidad. Y yo lo que quiero es que todas las operaciones sean conseguir. Que el menor elemento me lo den constante. Pero que el insertar, borrar y mezclar, sobre todo el insertar y el borrar el mínimo, para calcular el resto, sean de complejidades logarítmicas. Ese es mi objetivo. Y la cuestión no es sencilla. Voy a ver por qué. Si yo tengo un montículo, pensad, el montículo son los amarillos. Y les quiero añadir el 1. Hombre, tú dices, ¿dónde lo añado? Dice, en el primer hueco que encuentro. El primer hueco que encuentro sería aquí. Pero aquí no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque el 1 es más pequeño que el 3. Entonces tendría que saltar. Dice, ah, pues lo pongo aquí. Pero ahí tampoco. Porque el 1 es menor que el 2. Luego tendría que, otra vez, que saltar. Está claro el problema, ¿no? Que sí empezaría aquí, pero al final el 1 va a acabar poniéndose en la raíz. ¿Qué pasa si lo que intento es añadir el 6? Digo, bueno, el 6. El 6 es mayor que el 2. Entonces lo tendré que poner. ¿Pero dónde? Ahí habría un problema. Lo podría añadir o en la parte izquierda o en la parte derecha. O sea, porque lo que se tendría que cumplir es que el 2 sea mayor o igual que el 6. Ya veremos cómo. Pero estos serían problemas que hay que considerar cuando definamos la función de añadir un elemento. La función de insertar. También la función de eliminar tiene problemas. ¿Por qué? Porque si yo le digo, tengo aquí un montículo. Y le digo, borra el elemento 2. Pues nos pasa como antes. Al borrar el elemento 2, aquí que me queda un montículo y aquí me queda otro montículo. Pero vuelvo a no. Porque los tengo que mezclar. Y mezclar de manera inteligente. En el sentido de, hombre, uno dice, hombre, pues cojo todos los elementos, me voy a la lista y vuelvo a crear montículos desde el principio. No, es aprovechando lo más imposible los que ya tengo. Es decir, aquí tengo dos montículos y cómo con esos dos montículos crear un nuevo montículo con el menor número posible de operaciones. Bien. Y eso para comprobar, porque ahora dice, bueno, ¿por qué este montículo está bien? Es un montículo de mínima profundidad. Bueno, pues lo que vamos a hacer es definir una función para, una función que va a ser la función rango. Y lo que voy a hacer es que los montículos sean árboles izquierditas. ¿Eso qué quiere decir? A ver, la idea es muy simple. Yo voy a ir rellenando, como se escribe normalmente, de izquierda a derecha. Es decir, que voy a ir rellenando por la derecha. Pero quiero que la profundidad nunca aumente. Que la profundidad vaya siendo siempre la mínima. Entonces, para medir eso de la profundidad, para cada nodo, defino el rango. ¿Y el rango qué? La mínima distancia es una hoja. El nodo 3, ¿a qué distancia está en una hoja? A distancia 1. El nodo 13, ¿qué rango tiene? Rango es distancia a la hoja, 1. El 10, hombre, por aquí tendría 2, pero siempre en la menor distancia a la hoja. La menor distancia es, vuelve a ser, 1. Y llegamos al caso más interesante. Este de aquí. El 2, ¿qué rango tiene? Pues podría irse por la izquierda o por la derecha. Si se va por el hijo de la izquierda, ¿qué rango tiene? 1. Si se va por la derecha, el hijo de la izquierda, ¿qué rango tiene? 1. Se vaya por donde se vaya, este tiene rango 1. Por tanto, tiene que dar un paso para ir al hijo. Y después, sumarle 1 al rango. Está clara la idea del rango, ¿no? La idea del rango es mínima distancia a una hoja. Y es 1 más el mínimo de los rangos de los hijos. Porque para ir a la hoja, voy bien por la izquierda o por la derecha, con el mínimo. Ha quedado clara la idea del rango, porque eso es importante. Vale, pues ya tenemos la idea del rango y con esa idea vamos a intentar definir, vamos a intentar definir cómo insertar un elemento. Veamos, yo tengo un montículo, un montículo que solo tiene un elemento, el 10, y por tanto este elemento tiene rango 1. Y ahora quiero insertar un elemento. Digo, quiero insertar el 2. ¿Cómo hago el insertar el 2? Bueno, como el 2 es menor que 10, digo, pues lo voy a insertar siempre en la rama derecha. Lo pondría aquí, el 10. Si lo pongo aquí, el 10, pues entonces aquí me quedaría y calculo los rangos. El 10, ¿qué rango tiene? El 10 tiene rango 1, para que llegue a una hoja, tiene rango 1. Pero su hermano, el de la izquierda, ¿qué rango tiene? Rango 0, que es menor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hago es cambiarlo. Pongo siempre en la izquierda el de menor rango, no el de menor valor. Perdón, el de mayor rango. Este tiene rango 1 y siempre en la derecha queda el de rango 0. El de rango menor en la derecha, el del rango menor. El de rango mayor a la derecha, el del rango menor. Perdón, lo estoy diciendo al revés. Rango menor a la derecha, rango mayor a la izquierda. ¿Ha quedado clara la forma de ordenar? Que era la pregunta que también hizo Juan Carlos. No voy a ordenar los hijos por valores, sino por los valores de su rango. ¿Ha quedado clara la idea? Bueno, vamos entonces a la siguiente operación que es más complicada. Aquí ha sido solo lo de insertar. Ya veis que siempre lo intento insertar por la derecha, pero a veces tengo que cambiarlo para que el árbol, y de esta forma siempre veis la idea intuitiva que os dije, el árbol se está llenando de izquierda a derecha, aunque en principio lo intente por la derecha. Bueno, pues llegamos a la más complicada, que es la función mezcla. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo tengo dos montículos, el de la izquierda y el de la derecha, y los quiero mezclar. El más aquí es la operación mezclar. ¿Cómo los mezclo? Bueno, pues primer intento. Como el 2, que es la raíz, es menor que 3, pues lo voy a intentar mezclar con la derecha. Mezclar con la derecha es que ahora los dos montículos que quiero mezclar son el montículo que solo tiene el 9 y el que tiene el 3 y el 6. Es decir, que la mezcla ahora se ha quedado en la mezcla de la parte derecha con el nuevo montículo. Otra vez, comparo los valores de las raíces. En este caso, el 9 es mayor que el 3. Como el 9 es mayor que el 3, entonces, ahora sí, cambio. Y entonces, como el 9 es mayor que el 3, cambio la mezcla. Pues entonces, lo que tengo que mezclar es la parte derecha, pero la parte derecha, perdón, he cambiado el 3, 6, ya está aquí el 3, 6, y tengo que mezclarlo. Ahora comparo el 3 menor que el 9, ¿vale? Pues no tengo que intercambiar, lo que tengo es que mezclar el vacío con el 9. Mezclo el vacío con el 9 y, o sea, el 9 ya se pone aquí. Este 9 que estaba afuera, ya lo pongo en lugar de la hoja. Pero ahora empezamos, porque ahora uno dice, eh, cuidado, que este montículo que acabas de tener, este no está bien. ¿Por qué? Porque hay más en la parte derecha del 2 que en la parte de izquierda. Hay que tenerlo equilibrado. Para que sea izquierdista, siempre estamos llenando de izquierda a derecha. ¿Cómo se hace eso de reequilibrarlo? Bueno, pues reequilibrarlo es, cálcula los rangos. ¿Qué rango tiene el 9? 1. ¿Qué rango tiene el 2? Pues por aquí tiene 1, por aquí, por aquí, este tiene 1. Este también tiene 1. Luego el 2 tiene rango 2. Perdón, el 3 tiene rango 2. Por el otro lado, el hermano del 3, ¿quién es? El 10. ¿El 10 qué rango tiene? 1. ¿Qué hemos dicho de los rangos? Pues que siempre, en la izquierda, siempre tiene que quedar el de mayor rango. Bueno, pues entonces, ¿cómo consigo que el de la izquierda sea el mayor rango? Pues lo que hago, que este es, cuidado, este árbol, el árbol que está a la izquierda del 2, lo intercambio con el árbol que está a la derecha del 2. Lo intercambio, el 10 viene aquí, y este que estaba en la derecha, es el que pongo ahora en la izquierda. Bueno, este sigue teniendo rango 2, este tiene rango 1. Y la raíz de todo, ¿qué rango tiene? Mirad, si este tiene rango 2 y este tiene rango 1, si tiene un hijo con rango 2 y un hijo con rango 1, ¿el padre qué rango tiene? 1 más el padre más el rango del hijo de menos rango. Efectivamente, 2, porque en dos pasos llegó la raíz. Por aquí estaría más lejos. Siempre la raíz va a estar más cerca con la derecha. ¿Ha quedado clara la idea de la mezcla? Antes que pasemos al código. Vale, pues ahora todas esas ideas, es decir, todas las ideas que tenemos, que tenemos que comparar con los rangos, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestra implementación. Pues vamos a ver la implementación. Otra vez, tengo que hacer un cambio. Compartir y cambiar al editor. Y aquí tenemos el tipo de los módulos. Bueno, estos son los ejemplos. Esta es la declaración del módulo y las funciones que exporta. También importo la función de ordenación de la librería de lista. Y esta es nuestra primera implementación. Pero la implementación tiene algo raro. Porque, a ver, el caso del módulo vacío está claro. Pero, si no, ¿qué es lo que pone aquí? A va a ser el valor de la raíz del árbol. El segundo argumento va a ser el rango de la raíz. El rango del árbol. De aquí, el módulo de la izquierda y el módulo de la derecha. De manera que, mirad este módulo. El módulo 1. Aquí lo he representado como pares. El 1, 2, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿los elementos quiénes son? 1, 4, 6, 8. Es un módulo porque el 1 es menor que el 4 y el 6. Y el 4 es menor que el 8. ¿Qué rango tiene este? Pues este tiene el rango 1. En fin, la hoja no la estoy escribiendo. ¿Qué rango tiene el 4? El 4 tiene 1. ¿Por qué? Porque la derecha es una hoja. ¿Qué rango tiene el 6? El 6 tiene el rango 1. ¿Por qué? Porque en un paso llega una hoja. ¿Qué rango tiene el 1? Pues, coja el camino que coja. Como los dos hijos tienen rango 1, el 1 tiene rango 2. Ha quedado clara la idea de este, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo ese árbol, este árbol de aquí, perdón, este montículo, lo represento. Esto va a ser el montículo 1. ¿El montículo 1 qué va a ser? Es un montículo que tiene raíz valor 1, rango 2. La parte izquierda es un montículo que tiene valor 4, raíz 4, rango 1. La parte derecha es un montículo que tiene valor 8, rango 1. Y el 8 qué tiene. El 8 tanto el hijo izquierdo como el hijo derecho son el montículo vacío. Y así sucesivamente. Este sería otro ejemplo. Este sería nuestro ejemplo 2. Y el m3 que sería el montículo que se obtiene mezclando el 1 y el 2. Como lo habíamos visto antes. Es decir, al mezclarlo, pues resulta que el 5, 7 en realidad lo voy a poner en esta parte. El 5, 7, 2. De esa forma no amplío la profundidad. Sigue estando, la raíz sigue teniendo el rango mínimo, rango 2. ¿Vale? Bueno. Pero todo esto es simplemente para definir cómo va a ser el tipo de los montículos. Que tiene valor y rango. Y el rango lo vamos a ir actualizando constantemente. No es una cosa que calculemos. Es algo que arrastramos. Lo mismo que vimos en la clase anterior. Que en la librería que tiene FAC, que es de conjunto, el número de elementos lo lleva. Bueno, pues nosotros llevamos el rango. Y cada vez que creemos o modifiquemos un montículo, actualizamos siempre el valor del rango. Bueno. Con esas ideas vamos a empezar. Bueno, esto es un mismo. Para ejemplo, vamos a empezar con las operaciones. Primero, el montículo vacío. Este es trivial, el constructor vacío y la complejidad constante. A esta altura de la película, ningún problema. Ahora, lo que quiere una función, que coja un montículo y me dé el rango. Hombre, si el rango, si el montículo es vacío, el rango es cero, pues ya está en el vacío. Y si no, como lo hemos puesto en la estructura, pues el segundo elemento. ¿Qué complejidad tiene la función de calcular el rango? ¿Alguien que lo diga? Complejidad constante. Veis que me lo da instantáneamente. Bien. Ahora llegamos a la función para crear un montículo. Para crear un montículo me dan un elemento y dos montículos. Pero además, esto es importante, estoy suponiendo, esto es importante, lo subrayo, que el elemento que quiero añadirle es menor o igual que las raíces de los dos montículos. Un crea, pero crea en el caso sencillo, que estoy añadiendolo siempre, uno menor o igual. Bien. Y a la hora de crear, ¿qué pasa? Hombre, yo tengo el argo a y el argo b. ¿Quién va ahí a la izquierda y quién va a la derecha? O sea, ¿quién tengo que poner en la izquierda? En la izquierda, ¿qué tengo que poner? El de mayor rango. Entonces, ¿qué hago? Comparo el rango de a con el rango de b. Y si el rango de a es mayor o igual, pues ese es el que va a la izquierda. El a va a la izquierda. ¿Y qué pasa con el rango nuevo? Hombre, el rango nuevo va a aumentar en uno, pero ¿quién va a aumentar en uno? Lo que va a aumentar en uno es el rango de b. Entonces, va a ser el rango de b más uno. Y lo mismo en caso contrario, cambiando los papeles de a y b. ¿Ha quedado clara la función crea? ¿Uno? Bueno. Por eso es que era muy importante la idea que siempre tenemos el de mayor rango en la izquierda. Ahora, la más complicada. La más complicada era cómo mezclamos dos montículos. Bueno. Primero. Bueno. No es al de la derecha. Se lo sumo porque el de la derecha, ¿quién es siempre? El de menor rango. Mirad que aquí, no solo es que es el de la derecha, sino que el rango de la derecha es menor. Es decir, que la forma más fácil, más corta, para llegar a una hoja es coger por la derecha. Y como yo quiero decir, ¿cuál es el camino más corto que me llega a una hoja? ¿Esto de aquí quién es? Uno, porque tengo que ir a la derecha. ¿Y aquí quién es? El camino más corto para llegar a la derecha. A la hoja, que siempre está en la parte derecha. ¿Ha quedado claro, Álvaro? Bueno. Pues ahora vamos a la mezcla. En la mezcla, los casos sencillos, si uno de los dos es vacío, bueno, pues entonces es trivial. El montículo es el otro. Pero vamos al caso en que tengo dos montículos no vacíos. Aquí tengo el primer montículo y aquí tengo el segundo montículo. El montículo 2. Y aquí estoy utilizando alias. M1 es simplemente, en lugar de escribir MX rayita A1, B1, bueno, pues eso lo resumo con M1 y lo mismo el M2. Bueno, a la hora de mezclar, ¿qué hago? Pues comparo los valores de las raíces de los dos montículos. En el primer caso, supongamos que X es menor o igual. Si X es menor o igual, ¿quién va a ser la raíz de los resultados? El resultado va a ser X. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear un montículo con la función que acabo de tener, que tiene X. ¿Quién vaya a poner qué es lo que tengo que hacer con el X? Bueno, pues lo que tengo es que la parte izquierda es A1, pero tengo que seguir mezclando. ¿Qué tengo que hacer? Mezclar la parte derecha, que es el de mayor, mezclarlo. El B1 lo tengo que mezclar con el M2. ¿El M2 quién es? El segundo montículo. En caso contrario, en caso contrario, si X no es menor o igual que 1, X va a ser mayor que 1. Y como voy a poner siempre arriba del montículo el menor, el menor es Y. ¿Y quiénes son los que me quedan por mezclar? Bueno, pues por un lado me queda el A2. ¿Y quién tengo que mezclar? Pues lo que tengo que mezclar es M1, pero M1 ¿quién era? M1 es el primer montículo, M1. Todo esto, eso lo tengo que mezclar con el B2. Pero quien me lo está haciendo todo el trabajo es el de crea. Y esto es lo mismo que vimos en la transparencia, en el gráfico anterior, decimos y mezclando, y después esto es el que me lo va equilibrando. No sé si esto del inserta... Bueno, vamos a ver el inserta y con eso vamos, si acaso, después a ver ejemplos de cómo se hace. Insertar es añadir un elemento a un montículo. Esta definición es muy fácil. ¿Alguien se le ocurre cómo puedo definir el insertar un elemento en un montículo con lo que ya llevo? Con las funciones que ya llevo definidas. Mezclando y algo más, porque aquí me da un elemento, mezcla montículos, pero aquí tengo un elemento. ¿Qué hago? Pues con ese elemento creo un montículo que solo tiene ese elemento. Y como dice Álvaro, lo que hago es después mezclar esos dos. Luego, ¿qué es lo que hago? Si tengo que añadirle, ¿qué hago? ¿Esto de aquí qué es? Esto que tengo subrayado. ¿Qué es? Ese es el montículo que tiene elemento X y solo X, es decir que tanto la parte izquierda como la parte derecha están vacíos. Pero como es un montículo, este montículo, ¿a cuánto está del vacío? A un paso. Ya tengo un montículo, el montículo que me han dado, que es el M, y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Mezclar esos dos montículos. ¿Está claro o no? Bueno, lo que os decía, al final de la transparencia, os he dejado una sesión para que se vea cómo se está haciendo la mezcla. Por ejemplo, si yo le digo lo que acabamos de ver, inserta el 10 en el vacío, ¿qué va a ser? Mezcla el 10 con el vacío y ya me lo da. Si ahora le digo, inserta el 2 en ese montículo, en el montículo 10, 1 vacío. Inserta, que lo tenemos aquí, ¿inserta qué es lo que hace? Pues lo que hace es mezclar el montículo que solo tiene el 2 con el montículo que me habían dado, con este montículo de aquí. Pero el mezcla, vuelvo aquí, el mezcla, ¿qué hace? El mezcla, estamos en el tercer caso, ¿qué va a ser? Pues crea un montículo. ¿Quién coge? Pues el que coge es el menor. ¿Quién es el menor de 2 y 10? Pues el menor de 2 y 10 es el 2, lo ha cogido del primero. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mezclar el vacío con el segundo, con el m10. Ahora aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Otra vez el mezcla, pero ahora el mezcla, el primero es vacío. Al mezclar, si el primero es el vacío, ¿qué me va a dar? Me va a dar el segundo. Con lo que al final me queda, crea 2, vacío y mezcla. El crea 2, vacío y mezcla, ¿qué es lo que me va a dar? Como el primero es vacío, el crea 2, el crea montículo, lo voy a ver. El crea montículo, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es comparar los rangos y me da, porque claro, el 2 es menor que todos los elementos de vacío, es menor. Luego me va a dar el montículo 2 y la función crea ya lo ajusta. Aquí os he dejado otro ejemplo, que no lo vamos a hacer, pero lo podéis seguir. Así, la creación, la inserción del elemento 9 en ese montículo, igual que lo hemos dicho. ¿De acuerdo? Así que eso lo podéis ir viendo paso a paso. Y pasamos, como he visto mezcla, pasamos a la siguiente función. La siguiente función, que era la que casi justifica mucho de lo que estamos haciendo, lo que yo quiero es devolver una función que me diga quién es el menor elemento del montículo. ¿Veis que eso es muy fácil y que se puede hacer en complejidad constante? ¿Quién va a ser el menor elemento del montículo? La raíz, efectivamente, la raíz. Entonces, ¿cómo defino la función que me devuelve el menor? Pues si el montículo tiene una raíz, esto me da igual, ¿qué me tiene que devolver? La raíz. Y si es vacío, error, porque ese no puede. Igual que devolver la raíz, bueno, igual no, parecido, es el resto. Es decir, si yo tengo este montículo y le digo que me dé el resto, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿A alguien se le ocurre la idea? Es decir, le quito la raíz del montículo. Entonces, me quedan dos. ¿Qué tengo que hacer con esos dos montículos que me quedan? Mezclando. Luego, la función, ¿qué hacen? Si el montículo es vacío, se acabó. Si no, le quito la raíz. Me queda la parte izquierda y la parte derecha. ¿Qué tengo que hacer con esas dos partes? Mezclarla. ¿Veis que la mezcla es casi el núcleo fundamental de todo el tipo? Saber mezclar bien. Bueno, la función para reconocer si el vacío es trivial. El vacío es vacío y si no es falso. Y ver si una función es válida, que es lo único que tengo que garantizar. Tiene muchos casos, pero lo que estoy diciendo, al fin de cuentas, que siempre, que en cada sitio el padre es mayor o igual que el hijo. Largo de decir, pero la idea es muy simple. Ahora lo que quiero es una función que me devuelva la lista de los elementos del montículo. Otra vez, ¿esto qué es? Esto es otra vez a plana. Este es el padre, que es el más pequeño. Los elementos de la parte izquierda y después los elementos de la parte derecha. ¿Veis que cuando los calculo, los elementos del montículo, me los devuelve ordenado? Ahora no es como en la lista, sino que me construye el montículo y como efecto secundario, cuando lo aplane, me da la lista ordenada. Y me falta una función. Es cuando dos montículos son iguales. Para definir eso, dos montículos van a ser iguales si los elementos, una vez ordenados, resultan que son iguales. Y eso es lo que pongo. Y ya está. Bueno, y algunas funciones. Una función, saber menor que todo, bueno, pues que tiene que ser menor o igual que la raíz. Y el montículo, perdón, y la parte derecha tiene que ser un montículo válido que pertenezca, ya está. Y esto es lo que os decía, ejemplo de excepciones. Con esto, vamos a ver que el montículo cumple las propiedades. Y después veremos cómo las colas de prioridad se pueden representar utilizando montículos. Aquí importo el tipo que acabamos de definir, las funciones, como siempre, generadores de montículos. Y lo que quiero ver es las propiedades. Es decir, el montículo vacío efectivamente es vacío. Esa se comprueba y no tiene propiedad, no tiene complicación. Bueno, si yo tengo un montículo válido e inserto un elemento, el montículo tiene que seguir siendo válido. Si tengo un montículo e inserto un elemento, desde luego ese montículo es no vacío. Y el resto. Bueno, aquí era... Si yo tengo un montículo, esto sería un generador de montículos no vacíos. Si yo tengo un montículo no vacío y me quedo con el resto, entonces es válido. Esta es un poco truculenta la expresión, la propiedad, pero bueno, también se verifica. Y el resto de un montículo, el resto al insertar es, si es válido o es menor, M. Y en caso contrario es, insertar en el resto. Esto también es fácil de comprobar. Y las propiedades de menor, no me voy a detener. Y lo que digo es, o es vacío, es menor y es menor que todo. Bien, esas son las propiedades que en esas ya digo que como algunas son truculentas, no son especiales, tampoco me he querido parar. Lo que sí quiero ver es cómo se puede implementar las colas de prioridad con los montículos. ¿Os acordáis de las colas de prioridad, no? Que era tener los elementos ordenados. Bueno, este era el tipo y estas eran las funciones. Y ahora lo vamos a hacer que una cola de prioridad, ¿qué va a ser? Pues una cola de prioridad va a ser simplemente un montículo. Aquí es importar los montículos como M para evitar los conflictos y por eso aquí lo he importado de manera cualificada. Por eso siempre cada vez que use montículo le tengo que poner delante el M. Bueno, pues una cola de prioridad no es más que un montículo que lo voy a encapsular dentro de las siglas CP, que son las iniciales de cola de prioridad. Bueno, pues estas serían las colas de prioridad. Y todas las operaciones, pues simplemente se van a traducir a las operaciones del montículo. Porque ¿quién va a ser la cola de prioridad? Pues construyo el montículo vacío y lo encasulo dentro de cola de prioridad. ¿Añadir un elemento? Lo mismo. Añadir un elemento que yo tengo que añadir un elemento V a una cola de prioridad. Pero la V, la C, la cola de prioridad es un montículo. Por tanto, ¿qué hago? Con las funciones de montículo, con el inserto del montículo, inserto el V en el montículo C. Y esto, construyo ese montículo, ahora lo encasulo dentro del constructor de cola de prioridad y ya está. El menor de la cola de prioridad, ¿quién va a ser? Pues como C es un montículo, pues el menor, pero el menor que hemos definido para los montículos. Y el resto, exactamente lo mismo, el resto que yo tengo una cola de prioridad, si es una cola de prioridad, sus elementos forman un montículo y ¿cómo construyo el resto? Pues calculo el resto del montículo y lo encasulo dentro de la cola de prioridad. El es vacía, otra vez lo mismo, y en este caso, todos son iguales. Bueno, veis que al fin de cuentas, definir las colas de prioridad usando montículo es trivial. ¿Por qué? Porque todas las operaciones realmente es quien lo hace en montículo. Bueno, dos comentarios. Primero, que os he puesto una relación de problema para hacer propiedades de montículo. Bueno, perdón, la relación es la relación 30. Tenéis que importar, o bien, si ya tenéis instalado la librería de I1M, o si no, la podéis instalar, usar la librería. Eso me dice María José que en el grupo 2, en la relación 33, o importar montículo de la librería de I1M, o, segundo método, copiarlo, ponerlo en el directorio. Y con eso, bueno, pues tenéis que resolver todos los ejercicios usando I1M. Y uno de los ejercicios que vamos a ver es cómo ordenar listas utilizando montículo. Bueno, la función ordena, que es quizás la más interesante de la relación. Y como siempre, para comprobar las propiedades de los generadores, os lo doy en la definición. Último comentario. Y en el último comentario tengo otra vez que cambiar, que cambiar, seleccionar, y tengo que ir aquí. Bueno, mirad. Lo que hemos estado viendo, todo lo de los montículos, si buscáis en la librería, en el buscador, buscáis el montículo en inglés, o aquí, le he escrito mal. Vaya. A ver. Ah, vamos a ver. Lo que estaba diciendo. A ver, es que lo he escrito mal. Es montículo, he escrito una D en lugar de la P, y quiero que izquierdice. Left. A ver. Este lo tengo aquí. Bueno, veis que dentro de las librerías que tiene Jaque, una esna de los montículos implementados mediante árboles izquierditas. Bueno, veis que las funciones son parecidas, el montículo vacío, el insertar, el crea, que es el que va a pasar de lista a montículo, el elemento, que pasa de montículo a lista, borrar el mínimo, que es el resto, el montículo vacío, el fundamental, que es el mezcla, el menor elemento, veis que son prácticamente las mismas funciones que hemos estado usando. Pero ahí lo tenéis en esta librería, y como siempre, no solo es ver el manual, sino también mirar el código. Es decir, ¿cómo está definido en esta librería un montículo izquierdista? Que, o es una hoja, es lo que nosotros hemos llamado vacío, o es un nodo. Bueno, ha cambiado un poco. El primer argumento ha puesto el rango, la parte izquierda, el valor, y la parte derecha. Veis que son los mismos, en fin, esto es lo de la igualdad, y aquí veis, bueno, pues prácticamente, el insertar, que es mezclar el unitario, da un nombre, con el montículo. Bueno, podéis ir comparando, y aquí tenéis más o menos, la función mezcla, que es la más importante, bueno, pues veis que también es, la que hemos estado usando. Y con esto, pues termina el tema, le tengo que decir, para la grabación, no,